La Organización de Desminado Humanitario Campaña Colombiana contra Minas, encargada de realizar las labores de desminado en las diferentes veredas del territorio urraeño, luego de haber sido capacitados y realizar la fase de estudio no técnico con la comunidad, han iniciado el trabajo de campo. En la vereda La Gulunga realizamos una reunión previa con la comunidad y con el señor presidente para socializarles a ellos cómo es lo que íbamos a hacer en su territorio y bajo el marco de esta reunión pues establecen unos compromisos y la autorización que es muy importante para nosotros poder ingresar a su vereda como tal. En alguna de ellas hay evidencias donde por ejemplo hubieron incidentes con un animal, con una vaca, por lo cual desde ese entonces que hubo el accidente en años mucho más atrás, 18 años aproximadamente, los propietarios no ingresan a estos sitios por este temor a la sospecha o presencia de artefactos explosivos. Entonces como tal ya se ha hecho la marcación, en algunos otros sitios, en otras veredas también se han hecho hallazgos puntuales. En zonas rurales de Urrao como en el Salado Arriba ya se logró la erradicación de artefactos explosivos, en otras zonas como las de Pavón también se iniciaron los procesos. Quiere decir que ya consignan y promueven de manera integral las actividades de desminado que cuentan con el apoyo directo de la comunidad. Se han encontrado municiones sin explosionar, en su momento fueron utilizadas pero no explosionaron, pero como tal siguen teniendo la potencialidad de causar daño. La organización Campaña Colombiana contra Minas tiene asignado 88 sectores, o sea 88 veredas del territorio de Urrao. Ya iniciamos por diferentes veredas, en las cuales por ejemplo la zona de Pavón, estamos por la zona también de la Encarnación, estamos también ya por la parte del Sireno. Lo primordial es salvar vidas, es decir, que la comunidad deje de estar en un riesgo constante de sufrir algún accidente, pero asimismo los habitantes de estas zonas al tener libre sospecha de la presencia de artefactos explosivos vuelvan a transitar libremente por sus tierras, las cuales podrán volver a cultivar. Gracias.